¡Suscríbete al canal! Una gran orquesta de jazz, una big band de San Jerónimo Norte, es el vecino de ustedes, exactamente, Arte Viva se llama, exactamente, que lo dirige el gran Gonzalo Carmelé, integrante, bajista del afamadísimo grupo de música para niños, Canticuénticos. Exactamente, bueno Gonzalo es un gran músico de jazz y dirige hace mucho tiempo, digamos, esta orquesta de jazz de San Jerónimo Norte. Y bueno, se acercan por primera vez a Santa Fe, al taller, a presentar, digamos, su música. Bueno, y el sábado tenemos la última fecha de lo que se llama la Ruta Cultural a Pie, que es una quijotada nuestra, pero la verdad que nos salió muy bien, por suerte. Este, junto con Ulalá Café Concert, que es un otro espacio cultural, una asociación cultural, como el taller Casa de Arte, decidimos juntarnos y crear por primera vez esto que se llama Ruta Cultural a Pie, que consiste, digamos, en presentar espectáculos en una sala independiente, como Ulalá, y luego la gente se traslada hasta el taller y luego vuelve a Ulalá, digamos, presentamos espectáculos así en forma alternativa para que la gente pueda ir de un lugar a otro, ¿no? ¿Se engancha, Darío, la gente en esta alternativa así de hacer un...? Mirá, estamos muy conformes con el resultado de esto, porque fue como, digamos, como es la primera vez que la hacemos acá, siempre es un misterio, ¿no? Ver cómo puede llegar a funcionar, y realmente ha funcionado muy bien en ambos lugares. A la gente le cuesta caminar varias cuadras, pero lo logramos, hemos logrado armar, digamos, ese circuito. ¿Van haciendo el circuito todos caminando? Se van caminando, muchos, no todos, algunos se quedan, porque... Estoy viendo, estoy haciendo una imagen del final de Esperando la Carroza, ¿eh? Todos siendo del taller, ¿eh? Qué lindo, ojalá, ojalá... Y es pintoresca. Sí, sí, es hermoso, es hermoso. Bueno, la idea es empezar con esto, que fueron solamente, digamos, dos salas en este caso, pero el año que viene ya estamos proyectando una que va a incluir otra sala, como la 3068, demos, comunidad cultural, es decir, de espacios que estén más o menos cerca, donde la gente se pueda trasladar, digamos, caminando de un espectáculo a otro. Darío, es impresionante la cantidad de oferta cultural que se está generando, ¿no? Este año, o yo por lo menos, será que desde que yo estudio actuación, actuación, que me dio Giles, ahora que yo estudio actuación, no, pero de verdad, se está moviendo mucho todo el tema cultural, las salas. Sí, sí, siempre decimos, en realidad, digamos, los espacios independientes como los nuestros, que son espacios de autogestión y demás, nosotros gestionamos absolutamente todo, desde la programación, el contacto con los artistas, el arreglo económico que se hace con el artista, todo, absolutamente todo, siempre ha sido muchísimo acá en Santa Fe. Y, obviamente, ha ayudado desde hace algunos años con una política cultural positiva, podemos decir, que se han recuperado muchísimos espacios culturales. Esta actividad ha crecido enormemente, por lo tanto, tenemos una enorme oferta cultural, tanto de música como de teatro, de danza, de diferentes disciplinas artísticas en toda la ciudad, pero mucha a nivel, digamos, que se puede comparar con la de Rosario. Sí, sí. Incluso, en algunos casos, es mayor acá en Santa Fe que en Rosario. Así que, y de una enorme calidad artística. Así que, estamos muy contentos con eso, porque, bueno, obviamente, toda política pública que apunta, digamos, a la perfección en ese sentido, me parece que es bienvenida y estos han sido buenos años. Darío, ustedes el sábado, puntualmente, tienen a las 3 de la tarde un taller de teatro espontáneo. Un taller de teatro espontáneo que lo va a dar una, este, ya vino, ya tuvimos una experiencia. Ana Otto. Ana Otto de Rosario, que es una, este, en realidad ella es psicóloga, y es, hace, pertenece a un grupo que se llama Nómades de Teatro Espontáneo. Teatro Espontáneo es, este, una disciplina que no está muy difundida y que tiene muchos, muchos puntos de contacto con el psicodrama, digamos, que de alguna manera es como que está, es más conocida. Técnicamente se trabaja un poco así, ¿no? Este, es el trabajo del momento, con, con el, el, el participante, digamos, poniendo en juego cuestiones que son personales y demás. Está, está, está bueno, está muy bueno, está muy bueno. Sí. ¿Y quién es Ana Otto? Ana Otto es, sí, psicóloga, decís. Es psicóloga de Rosario, es una chica que vivió mucho tiempo en Europa, este, y trajo esa actividad que, te digo la verdad, yo no la conocía, la conocí el año pasado. Hicimos una experiencia en el taller el año pasado, que resultó muy, muy positiva. Entonces, este año decidimos volver a traerla y la incluimos dentro de este circuito de, 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 la ruta cultural a pie. Eso va a ser el sábado a las dos y media de la tarde en el taller, con entrada libre y gratuita. Este, así que toda la gente que tenga interés en, en participar, digamos, de esta experiencia está invitada. Solamente tienen que contactarse con, con el taller, conmigo, este, para, porque es con cupo limitado, por el espacio. Este. ¿Cuántos cupos hay aproximadamente? 25 personas, más o menos, es lo que, es lo que, este, por ahí, es lo ideal, digamos. Claro. Por ahí se puede trabajar con un poco más, pero, eh, la jornada es corta, son tres horas, así que, eh, 25 personas está bien. Y a la noche, claro, sí, está bueno. ¿Puedes venir? Sí, sí, claro, Karim, venite. Quiero mi unipersonal. ¡Ay, qué ambiciosos sos! Lo tendré, mi unipersonal, y lo quiero en el Maipo. ¿Todavía no empezás? Quiero en el Teatro San Martín hacer Shakespeare, por favor. Empieza con stand-up, Karim, con el chiste de los vaqueros y estamos hechos. ¡Ja, ja, 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 ja! Ese chiste es buenísimo. Te levanta, te levanta a la noche, alguien arranca levantándote la foto. ¿Cómo llegás después? Ese chiste es buenísimo. No iguala a nada eso, sí, después no te iguala a nadie. Bueno, y a la noche Terminamos esta Tercera fecha de la ruta cultural a pie Y ya es la última Con un concierto de jazz Del queridísimo y gran Artista Francisco Cecchini Junto a Francisco Lobolo En piano y Cristian Bortoli en contrabajo Así que tenemos ese trío Que es una maravilla Es un lujo Y es un lujo la programación que tiene el taller Muchas gracias La verdad que felicitarlos La idea es seguir activos Hace 20 años Ya cumplimos 20 años Y bueno, la verdad que Tenemos muchas cosas Y la verdad que de muy buena calidad Y eso te lo da el tiempo Y la experiencia Mucha suerte Darío Gracias por venir Muchísimas gracias Y bueno, cuando vos quieras ya sabés Que tenés la puerta abierta Yo aprendí muchísimo ¿Estuviste viendo algo de las clases de Andrea? No, por supuesto Andrea es una de mis alumnas Sería como la Carmen Moura de Almodóvar Digamos Yo creo que le queda Maura, perdón Maura Maura Moura Moura ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De ese voz? La Cecilia Roth Claro Sí, bueno Este Nos estamos quedando cortos con eso ¿Eh? Sí, ando muy bien Ando muy bien para actuar Sí, muy bien Muy bien Tiene presencia y tiene fuerza Eso es fundamental Bueno Gracias Darío Llama por favor Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias.